¿No? Hola Marcelo, buen día. Buen día, Danilo. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Mirá, estaba escuchando eso del tiempo que tardan. Sí. ¿No es cierto? Mirá, casualmente yo el domingo estaba haciendo una carne a las barrillas y al mediodía, vos sabés, lo sacó en pujones afuera de la casa con un bebé que recién nacido, debe tener dos meses, y el chiquitito, de cuatro años, que está en este motivo, está a las trompadas y a la patada pegándose en la puerta, uno abriendo del lado de adentro y el otro de afuera, y no sé qué están esperando, el asistente social, no sé qué están esperando, si esos chicos se drogan, y viste que en ese estado pueden hacer cualquier cosa con esa criatura, la verdad que no sé qué están esperando, ¿hasta cuándo van a esperar? Vos fuiste uno de los vecinos que intervino también y que denunció. Yo soy del que hice la denuncia. Yo no me meto con ningún vecino, pero con ninguno, si ellos tienen problemas entre ellos, entre parejas, todo, pero con una criatura sí me meto. Claro. Viste, yo no, que hagan lo que quieran de su vida, pero con la criatura que no se meta, porque es una criatura que es indefensa, viste. ¿Cómo? No, 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 no puede ser, entonces estás escuchando eso del tiempo. Sí. ¿Hasta cuándo va a estar esperando hasta que pase algo malo? No, ya tiene que atuar esto, esto tiene que atuar. Y acá creo que vino, Evangelina Lucero vino una sola vez más. Ajá. Al segundo día que me parece de la denuncia, ¿no es cierto? Ajá. Y de ahí se pasaba al lado y de ahí no se vio más, no hay ni sigue miedo, no hay nada, no hay nada. Además queda todo nulo, no hay nada. Y este va a ser un momento que estos chicos así pasados de vuelta van a atuar y van a hacer algo malo con estos chicos. Sí, va a dar, bueno. Así que no sé qué están esperando. Sí, sí. Una evaluación, no sé de qué, no sé. No sé, se lo tendría que sacar directamente y después hacer un seguimiento. Porque sigue sufriendo lo mismo. El mastato, empuje, malas palabras, insultos. Y esta vez le con una criatura en la mano. Yo lo vi. Pero no puedo andar con el teléfono continuamente para que me creas. Qué bárbaro. No, 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 no. Y estaba escuchando ahora del tiempo, no sé qué tiempo están esperando. Sí, sí, bueno, es lo que nosotros nos preguntábamos también, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Por qué no se le da más celeridad sobre esto? A mí pensar es, sacárselo, después hago un estudio, si se lo devuelven a la madre o no. No, pero mientras tanto, ¿qué? Esa es la parte que no entienden. Mientras tanto, ¿qué? ¿A la cual no van a seguir esto? Qué bárbaro. Mientras hace un seguimiento, no sé de qué, el chico no sabe cómo... Yo te digo, yo estoy acá afuera y era un griterío. No, 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 no sabe. Piña va, piña viene con un bebé de un mes en la mano. No, no, no sabe lo que es. Se gritan de cosas, de... No, no, no. Bueno, la situación de los adultos la reverán los adultos. Lo que acá importa es que las criaturas... Por eso te digo. Yo, mirá, soy acá conocido de todos los vecinos, jamás me metí con nadie. Jamás. Pero con un caso de una criatura de cuatro años que yo le he dado de comer, que yo le he dado de vestir, y después, viste, nada, nada, nadie hace nada. Todo se pasa al fiscal, fiscal, el licoso, y dale que va, y da vuelta, da vuelta, y la criatura sigue siempre lo mismo. Yo quisiera que vos lo veas, a la criatura, y que te digas ahora cómo te va. Cuatro años. No sabe hablar. Qué bárbaro. No sabe hablar. Qué bárbaro. No, no. Y esa ropa que tenía puesta en la foto, yo se la regalé hace un mes y medio que da de Santino, de la... Me da bronca, te juro que me da bronca. Qué bárbaro. Y hace un mes y medio, y volvió a tener esa misma ropa. Y vos imaginate. Como solamente decís eso, nada más. Marcelo, vamos a seguir de cerca este caso. Yo te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Estaba escuchando desde el tiempo, por eso me alteré y llamé, porque hasta cuánto del tiempo. Tendría que, para mí, ¿no es cierto? Sacárselo, ponerle en un hogar de niño y después que vayan estudiando el caso de la madre. Porque no solamente este chico tiene, tiene como cinco chicos más, me parece. Así que no sé qué seguimiento quieren hacer, pero el chico está sufriendo continuamente. Sí, sí. Yo lo vi el domingo, yo lo vi el domingo y mi familia lo grita, vamos haciendo un asado acá en el patio y ella lo grita. Y que me vengan a decir lo contrario, a ver si yo miento. Te mando un abrazo. Te doy nombre y apellido, ¿viste? Para que vean que yo no estoy mintiendo. No, lo sé, lo sé, lo sé. Y sé el compromiso que ustedes tienen y la preocupación que ustedes tienen por este caso. Ah, yo te digo, jamás me metí con los vecinos de pareja grande que se arregle entre ellos, jamás me metí. Bueno, yo vendí a ser el padrato de Valeria Salidio. Sí, 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 ella nos había contado sobre la denuncia y por eso también entendimos de que vos eras la persona que había hecho la denuncia. Lo mismo que le dije a ella, digo, bueno, la verdad que es de destacar la actitud de ustedes, de comprometerse con esto y no dejar pasar la situación. Ahora, el servicio local, en la parte social y la justicia, les deben demostrar a los vecinos que el compromiso vale la pena, con acciones concretas. No esperar a que suceda nada raro, sino que de una vez por todas hagan lo que tienen que hacer. Vos fíjate que creo que es la primera vez en mi vida que hablo en una radio así, porque jamás me metí con nadie, o si llamé a la radio era para saludar un cumpleaños, nada más que por eso. Pero cuando me hablaron del tiempo así me indignó, la verdad que no, 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 no entiendo, no entiendo el tiempo. Eso me puso mal. Así que no sé, que se apunen con el tiempo porque el chico todavía sigue sufriendo de ese maltrato. Un abrazo, Marcelo. Gracias, otro para vos. Gracias, sí. Es lógica la situación de la bronca de los mismos vecinos. Es la que le genera a todos con esta situación. La verdad que sobre estos temas siempre nos juega más la cuestión emotiva y emocional que hasta les diría lo profesional, ¿no? Porque uno haría las cosas de otra manera, ¿no? Y seguimos sin entender muchas veces cómo todo esto va dando vueltas, dando vueltas, y hay que esperar y pasa tiempo y pasa tiempo.